¿Qué pasa? Tecradicto, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo unboxing para el canal ¿Qué es lo que tenemos aquí hoy para poder abrirlo en el canal? Pues tengo esta preciosa cajita por aquí, aquí lo tenemos, un perfecto asistente de Google, Nest App, la segunda generación Y bueno, como en mi compañía de teléfono renové el teléfono, esto me lo dieron ¿Y por qué no hacer un unboxing? por si estás interesado, ¿vale? Bueno, ya sabéis que, pues ya les digo yo que tiene un precio sobre, depende de donde lo compre, vale, 50 o puede llegar hasta los 80 euros Y bueno, vamos a ver el unboxing, ¿queréis verlo? Pues quedaos, que esto empieza Bueno, pues aquí ya estamos familia, aquí tenemos nuestra querida cajita y vamos a ver qué tal Tenemos la presentación por delante donde nos dice el Nest App, ¿vale? Que es la, pues, la segunda generación, la pantalla de 7 pulgadas Y bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Decimos, hey Google y tenemos un asistente ¿Para qué va a funcionar este asistente? Pues para controlar cosas del hogar Tele, bombillos inteligentes y muchísimas más cosas que tengamos, pues, que sean compatibles con esto del asistente virtual O sea, está bastante bien si quieres controlar tu casa, en plan de poner despertadores, de poner agendas Y un montón de cosas más, encender tele, supongo yo que también Ya lo, pues, lo intentaré poner con la tele que tengo yo aquí Y par de cosillas más Y ver si funciona, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente lado, lo típico, ¿vale? Nos viene todas las especificaciones, etcétera Por atrás nos pone una ayuda en cualquier habitación Porque es portátil, o sea, nos podemos llevar Tiene unos mejores altavoces Con lo cual podemos poder también ver Netflix, YouTube Por ejemplo, estás en la cocina y queréis ver una receta Pues lo cogéis y os lo lleváis Vale, tenéis el móvil Bueno, no es lo mismo, ¿vale? Una pantalla del móvil no es como esto Mirad esto, esto sería como la caja Y es bastante más grande Entonces, pues, quieras o no, ayuda, ¿vale? Aquí también nos pone un par de cosillas Vamos a ver lo que pone, guardabillos de YouTube Netflix, vale, esto no es en español A ver, diviértete con YouTube Y Netflix reproduce música, en el zinc Con los altavoces mejorados, ¿vale? Yo les estaba diciendo Desactiva fácilmente el micrófono Puedes volver a activarlo cualquier momento, ¿vale? Disfrute de manera automática Tus mejores recientes imágenes Google Fotos, etcétera, ¿vale? O sea, vas a poner vuestra aplicación Vuestra cuenta de Google Vas a tener todo Como ejemplo, yo tengo un montón de fotos Pues las voy a poder también ver Desde este dispositivo Aquí nos viene, pues, lo que tiene Pon música ¿Vale? Dices, hey Google Pon música Hey Google Accede a la... A Netflix Hey Google Accede al calendario Etcétera Ves aquí, por lado, las luces Spotify Google Maps Y muchas cosas más Por arriba nada Por arriba el símbolo De Google Y aquí sería la cajita por detrás ¿Vale? Que ya lo vimos Entonces vamos a proceder A la apertura Y a ver qué tal Ya luego tengo aquí en el ordenador Las especificaciones Ya les contaré Pues cuáles son sus especificaciones Dimensiones Pesos Etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver Qué más tiene ¿Vale? Creo que tiene sensores De temperatura Y muchísimas vainas más Vamos a ver Vamos a abrirlo Con mucho cuidado Con este cuchillo ¿Vale? Upa ¿Vale? Tenía ganas ya De subirle algún unboxing Hacía ya bastante tiempo Estamos subiendo vídeos Sobre Sobre el Unity Sobre creación de videojuegos Etcétera Pues He dejado un poco de lado Lo de los unboxings Pero quiero siempre subir Estas cositas en mi canal Y no dejarlos No dejarlos atrás, familia Entonces nada Lo hemos hecho por aquí Por un lado Y ya la caja estaría abierta Entonces vamos a proceder A su apertura Vale, yo no sé Si luego esto sería Con batería No lo sé O tiene que estar Siempre conectada A la toma de ¡Oh! Mirad Vale, parece una tablet Ya la caja aquí Dentro no hay Absolutamente nada La ponemos por aquí ¡Madre mía! Parece una tablet En miniatura Vale, ya procedemos A sacarlo Y como veis Aquí tiene El altavoz Supongo yo que esto Será el altavoz Tenemos la parte de adelante Que ahora quitaremos Lo que viene siendo La pantalla protectora Tenemos la parte de atrás Aquí tenemos lo del micrófono Que puedes activar O desactivar Para tu privacidad En el caso De que seáis unos Rayados Y os estéis pensando De que De que os están investigando El Max Por ejemplo Pues lo podéis apagar O el FBI Por ejemplo Si tenéis cosas importantes Que decir Y no queréis que el FBI Se entere Pues lo apagáis Esto aquí No tengo ni idea Que es Creo que será Subir Vale, esto aquí Subir o bajar volumen No lo sé Aquí el símbolo Este tan chulo De Google Esto es como una telita Mirad Una tela rugosa Como vieron Lo típico Como de los altavoces O tal Y la pantalla Por delante Que le voy a quitar ya El plástico Vamos a quitarlo Con vuestro permiso Voy a quitar el plástico Como se quita Esto Vale, creo que es Para atrás primero Lo doyis aquí así Para abajo Y aquí también ¿No? Y sale así Para adelante Vale, aquí sería Y aquí sería colocado Vamos a colocarlo Aquí sería Vale No tienes una Pensaba que a lo mejor La pantalla Se podía bascular Para tú Tener una mejor posición De visualización Pero no es el caso Vale, entonces Pues nada Pero una pantalla Grandecita No Nada Nada del otro mundo Pero bastante Interesante Vamos a ver Que más hay en la caja Esto lo dejamos por aquí Por un lado Y dentro de la caja Lo típico Hay aquí un agujerito Que así abrimos Pues nos vendrá Todo Lo demás Con todo lo demás Nos referimos al cargador Bueno, cargador Al enchufe Que diría Pues toma de corriente Directamente Vamos a ver Como se abre esto Sin cargármelo Vale, sale para arriba Que maravilla Vale, bastante cookie Bastante redondito Miradlo Y Como un jack 3.5 Pero no vale No lo es Circular Ahí lo ves A ver si esto enfoca Maldita sea Y el cargador Se lo van por aquí Vamos a quitar Cosas de medio Y las especificaciones Como en todo Buen producto Nos vienen Las instrucciones Nos dice Pues Empecemos Y todo lo que tienes que decir Google Que sabes hacer Etc Enchufarlo Ahora lo probaremos También Lo enchufaré Y probaré A ver que tal Que puedo hacer Como se maneja Por el menú Etc Y si Y si Se pueden hacer Cositas Vamos a ver si puedo Hacer alguna que otra Cosita Antes que nada Vamos a ver Especificaciones Del producto Familia Entonces vamos a poner Esto por un lado Dejamos aquí Lo que viene siendo El Google El Let's App El video asistente Por voz Y bueno Dimensiones Sería altura 120,4 milímetros Y anchura 177,4 milímetros Tenéis colores El tiza carbón Una pantalla táctil De 7 pulgadas Ya lo sabe Y vale La pantalla En la que vamos a poder Ver todo Manejar todo Táctilmente Tenemos sensores Sensor solid Ambient EQ Y de temperatura El puerto Conector de CC Corrente continua Alimentación Adactor de alimentación De 15 vatios Conectividad Wifi Bluetooth Y Thread 1 Sin idea Procesadores Un CPU ARM Con motor de hardware De aprendizaje automático Y pone que La sostenibilidad O sea Somos buenos Con el medio ambiente Comprando este producto Porque pone que La carcasa está fabricada Con un 54% De plástico reciclado Los idiomas Que incorpora Y pues Sistema de seguridad Y actualizaciones Vale Como requisito Nos pone Pues toma de corriente cercana Obviamente Una red wifi Y dispositivo móvil Compatible Consulta los requisitos Mínimos Del sistema operativo O sea Para poder conectar Nuestro dispositivo móvil Con nuestro asistente Google Pues No sé Tenemos que mirar Vale Si se puede Y eso es lo que viene siendo En cuanto a especificaciones Ahora voy a Instalarlo Una vez que esté instalado Pues vamos a grabar A ver que tal va Como funciona Etcétera Así que Nos vemos ahora Bueno familia Pues ya lo tengo conectado Antes que nada Hay que hacer Una pequeña Pues Una pequeña introducción Tenéis que pues Descargaros En el dispositivo móvil O tablet La aplicación Google Home Para poder Pues Meter dentro Vuestro asistente De virtual Y poder configurar Vale Todas las configuraciones Las vamos a hacer En nuestro dispositivo móvil Y desde el dispositivo móvil Se van a pasar Al dispositivo De De asistente El asistente virtual Entonces claro Y ahora por ejemplo Vinculé mi cuenta De Spotify Con Con el asistente Y ahora pues Podemos escuchar música Simplemente decimos Hey Google Reproduce Spotify De acuerdo Pues te pongo música En Spotify Como vieron Se reproduce Vale No está subido a tope En plan Yo puedo subirlo atrás O decir Que tengo unos altavoces De locos Pero se escucha Bastante bien Vale Y bueno Pues dentro Ya luego Podemos salir Le damos De aquí Vale De la parte izquierda Para la derecha Aquí salimos Vale Tenéis pues Para poner fotos Tenemos aquí Luego si pinchamos Tenemos el menú Que nos va a decir Pues las cosas Que tenemos En el Tiempo Que hace Porque tienes Que poner tu tiempo Podemos ver El tiempo Que hace aquí Actual Tenemos Aquí Spotify Sonido relajante Tenemos para poner Alarma Tenemos control De casa En el caso De que tengamos Las luces Inteligentes Los termostatos Etcétera Tenemos multimedia Que es Spotify Y cosas que estábamos viendo En plan Podemos ahora también Vincular YouTube Y poner vídeos de YouTube Comunícate Esto no sé Dice Deja que cualquier persona De tu casa Te llame A ti o a los tuyos Pues me parece Que con esto Te puede hacer Videollamadas O sea Vas a poder hacer Videollamadas Perfectamente Bienestar Usa la aplicación Google Home Para configurar El sensor del sueño O sea Pues esto Si te lo pones en la cama Supongo que te ayuda A dormir Relajarte Etcétera Y descubrir Deja que cualquier persona De tu casa Y muchísimas cosas Más ahí Google No sé qué Te sientes con suerte Pongan a las 7 de la mañana Incluido calendario Etcétera O sea Vamos a poder organizar Muchísimas cosas Imaginaos que Yo que sé Tenéis una vida Muy ajetreada Porque sois personas Muy importantes Y tenéis Pues tener un control Del Del calendario Y aquí podéis poner Pues vuestra cita Donde tenéis que llevar El niño al médico Etcétera Y él te lo va a recordar Luego que queréis Pues ir a cocinar Y llevarlo a la cocina Lo podéis hacer ¿Vale? No tiene batería En plan Desde que lo desconectas De atrás Se va a apagar Entonces vas a tener Que siempre tener Un enchufe a mano ¿Vale? Eso sí me parece Una desventajilla Pero bueno Sería guay Que tuviera Pues una batería Ahí pequeñita Y que tú lo puedas Y que tú lo puedas coger Con una tablet Ponerlo en la cocina Y hacer tus cosas Luego si le damos A la derecha Pues es lo mismo Nos metemos en el menú O directamente metiendo Abajo Si le damos para arriba Tenemos pues lo que viene siendo El brillo Tenemos el sonido Esto ¿Qué era esto? Ah vale No molestar activado Alarmas Metemos aquí Son alarmas No tienes ninguna alarma Hecha Obviamente ¿Vale? Y hay que decir Que la respuesta es inmediata Bastante rápido Configuración También Aquí pues Configuración de sistema Pantalla Marco de fotos Etcétera Sensor de sueño Activados Gestos rápidos Etcétera Tenemos también gestos Por ejemplo Hacemos cualquier gesto Y él te lo va a mirar Y reconocer Pues para detener música Detener alarma Etcétera O sea Está bastante chulo A mí Es un producto Que no me pillaría De por sí así De dormir solo Pero como cambié de teléfono Y me lo ofrecieron gratis Pues dije Oye Acaba yo regalado No se le mira la dentadura Y de paso Pues puedo hacer un vídeo en YouTube Y si alguien está interesado Pues para adelante Ya sabemos que tiene un precio Entre los 50 Y entre los 80 Depende del OPA Pues no está nada mal Si os gusta la tecnología Si os gusta un asistente virtual Y tener cositas Y En general Tener una casa Bastante Bastante Interactiva Así en el que tengáis Pues muchísimas cosas conectadas Luces Etcétera Televisión Yo que sé Termostato Que puedes controlar Aire acondicionado Etcétera Pues os va a venir de maravilla Yo no tengo absolutamente Nada conectado En plan Oye lo tengo ahí Puedo pues Organizarme Con 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 el calendario Tengo mis vídeos de YouTube Tengo Spotify Si quiero escuchar música Etcétera Y cosillas Interesantes Que podemos hacer Así que Nada familia Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Un fuerte like Si no estáis suscritos En el canal Por favor Suscribíos Que no cuesta absolutamente nada En la descripción Tenéis ahí un link Si me queréis dejar cualquier alternativo Y seguir creciendo En esto de YouTube Y nos vemos en el próximo vídeo O vídeo tutorial Chao Chao familia Chao 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 Gracias.